Todo esto es la barra de herramientas que tenemos para editar, igual que hemos insertado el código html podemos editar todos los textos, pues ponerlo al centro, ponerlo a la izquierda, el tipo de fuente, elegir la letra, ponerlo más grande, más pequeño, en el caso de que quisiésemos poner aquí delante del teléfono, quisiésemos poner un dibujito, vamos a buscar uno para poneros un ejemplo y ver cómo se pone, vamos a buscar un dibujito, una imagen de un teléfono, pues por ejemplo este, este por ejemplo, le digo copiar la url de la imagen, en este caso, ¿por qué? Pues porque no la copiaría, la descargaría o la guardaría, pero si copio, así contesto también a lo que me ha dicho Miguel, si copio la dirección de enlace, cuando vengo aquí y le digo insertar imagen, me dice desde el ordenador, si la tuviese en el ordenador descargada, me diría seleccionar archivo y le diría dónde está, en este caso podría elegir el logo, pero si lo que quisiera es insertarla desde una url, que sería lo que me estaba comentando Miguel antes, vendría aquí y la pegaría. Y aquí en las opciones avanzadas me dice pues la alineación, si la quedo al 100%, si la quedo más pequeña, más grande, si la quedo alineada a la izquierda, a la derecha, al centro, vamos a decirle, vamos a decirle desde el ordenador, porque cuando sea lo grande o pequeña que puede ser, vamos a insertar este logotipo por ejemplo. Vale, ya lo tengo y le diría insertar. En el caso de que hubiésemos insertado, si inserta igual, podéis insertar igual un logotipo de la empresa, como el simbolito del teléfono, como cualquier otra imagen que quisiese insertar. Vale, seguiríamos para adelante, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que escribamos nosotros aquí dentro de la plantilla a mano se va a visualizar tal cual lo estamos viendo en todas las plantillas. O sea, después, cada vez que vayamos a entrar en una plantilla de factura, esto siempre va a salir así, en el mismo color, con la misma letra y en la misma posición. En cambio, si yo a mí me dice aquí que para quién quiero facturar y en el nombre me voy, ¿de dónde quiero sacar el nombre? Pues me voy a ir de la factura. ¿Por qué? Porque en cada factura digo a la persona, el cliente al que le quiero facturar. Entonces, ¿dónde está el nombre en la factura? El nombre de la cuenta. Vendría aquí, copiaría y directamente lo pegaría. Nombre y que me saliera la persona a la que vamos a facturar. Una vez tenemos el nombre de la cuenta en las facturas, no sé si tenéis campos o no campos, yo las facturas y los albaranes los tengo muy limpios. ¿Qué quiero decir? Que si yo voy a emitir una factura, no me hace falta ver la dirección, el código postal, la recepción, el envío del cliente, de todos los datos del cliente. Entonces, lo que hago es que limpio, oculto todos esos datos. En la factura tengo el nombre de la cuenta, la persona de contacto y lo justo que necesite. Pues fecha de facturación, fecha de cobro, condiciones. Entonces, si lo que yo quisiera saber ahora es la dirección de mi cliente, como aquí no lo tengo, ¿vale? Porque lo tengo oculto, me tendría que ir a la cuenta. Porque como ya le he dicho el nombre de la cuenta, me iría aquí y le diría, pues ahora en cuentas quiero que de cada cliente me busques la dirección, el país de facturación, la dirección, la población, la provincia. Entonces, me vendría aquí, copiaría la dirección, vendría aquí y la pegaría. ¿Vale? Con esto le estamos diciendo, si alguien no me lo ha entendido, por favor que me lo pregunte. En facturas le he dicho que dentro del campo de facturas, que me busque el campo del nombre de la cuenta, ¿vale? A la persona a la que le voy a facturar. Pero como en facturas yo no tengo ni la dirección de la cuenta, ni el código postal, ni nada de nada, porque lo tengo limpio para que cuando vayas a tener una factura, un albarano, han pedido, sea ágil, no tengas que estar buscando, rellenando o tengas que estar subiendo y bajando por la ruedecita para ver los campos que hay. Entonces, directamente lo que hago es que los oculto. Porque esa información la tengo dentro de las cuentas y entonces no me hace falta tenerla a la vista por otro sitio. Entonces, desde aquí busco el nombre de la cuenta y una vez tengo el nombre de la cuenta, con el símbolo del dólar delante, que significa que cada vez que emita una factura va a poner el nombre que ponga en cada factura, el nombre de la cuenta. Una vez lo tengo, lo que me hago es que me voy dentro de cuentas y busco los campos que me falten. Pues en este caso sería el país, la dirección, el código postal. ¿Para qué me serviría esto? Pues para rellenar todo esto. Si además buscase la persona de contacto, pues tendría que venir aquí a facturas y sí que lo tengo creado, el nombre de los contactos. En el caso de que no lo tuviéramos, me tendría que ir a cuentas. Pero teniendo claro de dónde estoy sacando los campos y cómo los estoy combinando y el por qué, por ejemplo, estoy buscando, estoy en facturas, pero igual que estoy en facturas, el albarán, el pedido, todo es lo mismo. En lugar de venir aquí y haber creado, podría el nombre, pues el nombre de la plantilla que vosotros queráis y en lugar de seleccionar que fuese de facturas, pues elegiría albaranes, por ejemplo. Entonces, aquí ya no me saldría la palabra facturas, me saldría albaranes y me saldrían los campos correspondientes. Pero teniendo claro cómo se confeccionan los campos esto, que siempre ves que está el campo del símbolo, el símbolo está del dólar delante y que, pues, por ejemplo, necesitáis cualquier otra información. Entonces, vendríais aquí y buscaríais lo que necesitárais de cada sitio. ¿Vale? Una vez que no tuvierais... Dime, dime. Sí, y campos calculados, por ejemplo, yo he intentado importarme lo que es la plantilla que tengo de facturas, la verdad es que la he hecho a pedal, no sabía esta versatilidad de poderlo guardar solo como un único archivo, pero hay un campo calculado que tengo... Perdona, ¿eres Miguel? Miguel Ramírez, sí. Vale, sí, dime Miguel, disculpa. Sí, hay un campo calculado que no lo he visto yo, cuanto menos en lo que es la plantilla, ¿no? Que es el campo IRPF, ¿no? Tenemos un IVA, que es el 21%, pero los autónomos, por ejemplo, tenemos que facturar también con un IRPF. ¿Cómo incluye un campo calculado a lo que es...? Claro, estará dentro de tu plantilla, dentro de tu pestaña... Me estás hablando de factura, ¿eh? Sí, factura. Vale, dentro de tu plantilla de facturas ese campo lo tienes. Siempre que quieras sacar un campo tiene que ser porque está creado dentro de lo que es la pestaña de facturas, si no, no vas a poder... Tienes que sacarlo en facturas, que sea visible y una vez sea visible, poder decirle... Porque si no te va a salir, ¿cómo lo estás haciendo ahora? ¿Con una línea más? Sí, con una línea más y a capón. Uf, claro, pues tendrías que sacar un campo nuevo. Vale, pero siempre a la hora de crear campos, si no están dentro, pues como yo, por ejemplo, os enseñaba, no tengo la dirección de la persona a la que facturo porque no me hace falta. Entonces, si no la tengo, desde aquí no la puedo sacar. Si yo quisiera un campo que fuera, no sé, doble IVA, por decir algo, ¿no? Tendría que tener el campo creado porque si no, no voy a poder escribirlo. Entonces, la plantilla, lo que vas a configurar en la plantilla son campos que ya tienes creados dentro de tus pestañas. Entonces, si no los tienes creados, no los puedes sacar. ¿Vale? María José. Dime, Zulema. Disculpa. Mira, tú estás hablando siempre de traernos la de Word, ¿vale? Bueno, sabes que nos dedicamos a las placas solares. Pues imagínate, yo puedo decir, el presupuesto son cinco placas solares por no sé cuántos vatios de la placa me va a dar tal potencia, ¿no? Yo mis presupuestos, como los hago con Excel, hago esto ahora mismo. Yo me puedo llevar esa Excel ahí o cambia radical mi concepto. Tiene que cambiar. Lo que pasa es que los presupuestos los tienes que hacer dentro de Zoho, igual que se hace una oferta. Efectivamente, por eso te digo, no sé si puedo trasladarlo. Claro, una vez te configuras tú, lo que pasa es que ya no estamos hablando de la plantilla, sino un paso antes. Tendrás que configurar lo que es el presupuesto dentro de la pestaña correspondiente al CRM. Una vez la vienes, vendrías aquí y harías la plantilla. Y lo que me importe de Excel, que son las fórmulas como tal, igual que comenta Miguel del IRPF, ¿esas fórmulas vendrían con la hoja Excel que me importó? No, a ver, una cosa es, aquí estamos editando el cuerpo de la plantilla, esto no tiene nada que ver, o sea, tú no te puedes importar aquí al cuerpo de la plantilla una fórmula de otro sitio. O sea, eso tiene que ser dentro de la pestaña, ¿vale? Si tú te fueses a ofertas, ahí te tendrías que configurar lo que es tu presupuesto, lo que me estás diciendo, que te hagas los cálculos dentro. Una vez lo tengas ahí y lo veas que está bien y que está todo ok y que te está calculando todo bien, entonces vendrías y editarías la plantilla. La plantilla no tiene nada que ver con el paso de antes, esto es la estética. Vale, vale. La plantilla es simplemente estética. Si tú necesitas campos, es que yo quiero que en mi plantilla, dentro del campo de facturas, por ejemplo, aquí quiero poner, no sé, la política de privacidad de la empresa. Ya lo que yo quisiera, recordáis cuando hablábamos, si quisiese poner además las condiciones, pues vendríamos aquí, ¿vale? Las condiciones para que junto a cada presupuesto salgan las condiciones de mi trabajo, pues tiene validez un año, tiene validez dos meses o las condiciones generales, ¿no? Que queréis poner y quisiésemos que junto, ¿vale? Que cuando le deis a imprimir a una factura, a un presupuesto, te salgan una hoja por delante y una hoja por detrás o dos hojas, o como le deis luego a la impresión, te salgan las condiciones por detrás, tendríamos que venir aquí a escribirlas. ¿Vale? En el caso de que las escribiésemos aquí, ¿qué pasaría? Que dentro de tu pestaña de presupuestos tú el texto no lo verías, pero cuando le deis a imprimir siempre iría impreso. Vale, sí, gracias. Vale, de nada. Vale, pues visto esto, nos iríamos a vista preliminar y directamente, pues lo que comentaba, todo lo que escribáis saldrá, no, no, todo lo que escribáis, tecleéis aquí dentro de configuración, no os va a salir dentro de la pestaña de aquí de facturas, pero sí que os va a salir en cada plantilla, en cada factura que vayáis a imprimir. Vale, entonces, visto esto, le diríamos, la configuraríamos todavía y le diríamos, si queréis poner algún link, pues sabéis que se selecciona la palabra, podéis poner hipervínculos, podéis quitarlos. Entonces, le diría guardar, vale, importante, solo se permiten 32.000 caracteres para cada plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer una plantilla cada vez que yo vengo aquí. Vale, vengo aquí y hago esto, por ejemplo, quito esto y vuelvo a escribir y lo vuelvo a quitar y lo vuelvo a escribir. Quiere decir que cada vez que yo estoy haciendo un clic, 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 me está contando los caracteres estos que le estábamos diciendo. O sea, tenemos que tener cuidado de no estar editando, quitando, editando, quitando, porque si no, llega un momento que, si ahora nos vamos aquí al código HTML, ya no tenemos el mismo que antes, aunque parece que sí, y lo estamos viendo así, pero no cuenta incluso desde aquí, desde donde está el cursor, vale, subo para arriba, todo esto son, en cada línea hay un montón de caracteres ocultos, vale, caracteres que no se están viendo, pero que sí que no se están contando. Entonces, es importante que cuando vayamos a editar una plantilla, que no estemos editando, quitando, escribiendo, sí, quizás para, ver la estética, pero una vez lo tenemos claro, vale, por eso os decía que trabajemos fuera, en un Word, ¿por qué? Porque cuando importemos, vamos a importar la plantilla limpia y ya se va a quedar. Si estamos aquí editando, quitando, moviendo, volviendo a escribir, lo que nos va a hacer es que nos está contando y tendríamos que irnos al notepad, limpiar los caracteres para luego una historia. Entonces, trabajar siempre el documento aquí, dentro del documento Word y una vez lo tengáis trabajado, os guste, veáis cómo queda y lo tengáis con el OK, directamente es cuando lo cogemos y lo importamos. Vale, pero es importante que lo trabajemos fuera y no lo trabajemos dentro, porque si no, dentro, como estamos trabajando, código HTML nos va a dejar pasar hasta 32.000. Entonces, quiere decir eso, un segundo que me lo he abierto con Internet Explorer, quiere decir eso que, a ver, ahora, esta era la de antes, la de Word, quiere decir eso que cada vez que editemos, editemos fuera y cuando importemos, que importemos la factura, la plantilla limpia, ¿vale? A falta, pues, de cambiar el logo, de poner alguna cosita, pero que no empecemos dentro a teclear y a mover, porque cada clic que estamos haciendo, estamos contando un carácter.